Los famosos dicen más o menos Por las margenes del río Terrenos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los parteros Y así se están acabando A todos los pistoleros Falleron rimas de León Quienes los hogares sacaron Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Un cielo cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a avanzar Los rinches que son cobardes Los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año de cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Tartorón, Garza, Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de Palma Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los pantyoles son testigos Es cierto, no son mentiras Así se están acabando Todos los mal decididos Desde aquí se les recuerda Cantándoles sus corridas Murieron porque los hombres No porque fueran bandidos No porque fueran bandidos Amén Suena Seguimos con la música Gracias, gracias Gracias